De tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia, me pierdo en este mar Regálame tu estrella, que ilumina esta noche Luna de paz y de armonía, y te la entrega de mi vida Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana, solo tú Luna bebo entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú Enseña tus heridas, así las curarás Que sepa el mundo entero, tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos Tu voz tiene un secreto, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana, solo tú Luna bebo entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú No menciones tu nombre que en el firmamento, se mueren de celos Tu voz tiene un secreto, tu garganta es un misterio Hace que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de color en mi mañana, solo tú Navego entre las olas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú Hace que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú, y tú ¡Gracias!